Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a dar la bienvenida a Amin Palacios, él es director de Nacional Financiera en el Estado de Tabasco. Bueno, ya tenía un buen rato a mí que no venía a esa fórmula empresarial para dar a conocer los avances, lo que está haciendo Nacional Financiera aquí en el Estado de Tabasco, que además es importante porque también nos permite medir a nosotros de cómo se encuentra la economía en el Estado de Tabasco, es decir, si la Banca de Desarrollo como Nacional Financiera está otorgando créditos a los empresarios, es un buen panorama en el Estado de Tabasco. Por supuesto, bienvenido, gracias por venir aquí a Fórmula Empresarial. Al contrario, Dulce, muchas gracias por permitirnos pues dar a conocer a tu gran audiencia lo que está haciendo Nacional Financiera y lo que estamos haciendo aquí en el Estado de Tabasco. Pues a tus órdenes, las veces que nos invites por acá vamos a estar con mucho gusto. Perfecto. Amin, pues vamos a empezar con la meta que tienen programada para este año que veo que es de verdad una meta bastante importante de colocar más de 10 mil millones de pesos en créditos. Así es. Mira, año con año hemos ido cumpliendo nuestras metas. La verdad es que por el cumplimiento que nos dan normalmente nos ponen un 15% más de lo que hemos cumplido. Este, para esforzarnos un poquito más y para esto de lo que estamos haciendo del crecimiento, de lo que estamos manejando para incentivar al crédito. Ahorita en el primer bimestre del año llevamos mil 155 millones de pesos beneficiando a 904 empresas. De estas te puedo decir que 712 son beneficiadas con garantías PYME y 192 beneficiadas con créditos PYME. Bien. Aquí déjame comentarte, pues lo de las garantías, hay dos tipos de garantías que estamos manejando nosotros. La garantía automática, que es cuando normalmente llegas a un banco y tu monto de créditos solicitados son de 4, 1, 2 o 3 millones de pesos o puede ser arriba de 150 mil pesos. Cuando llegas a un banco normalmente te dicen, no tienes que dejar una garantía de un bien inmueble, nada más tienes que exhibirla. Digo, todos sabemos de que los bancos nunca perdemos y sin embargo ahí está Nacional Financiera. Si lees en el contrato, en las letras muy pequeñitas que normalmente no se leen, ahí viene la participación de Nacional Financiera donde está otorgando una garantía para el banco de primer riesgo. ¿Esto qué hace? Pues que al empresario no le pidan las garantías, normalmente piden 2 a 1, pues Nafin está poniendo la garantía en los créditos pequeños con los bancos, que se acercan a los bancos. Nos ha ido muy bien, hemos cumplido nuestra meta año con año y bueno, ahorita estamos promoviendo pues ya otro tipo de programas que sentimos que pueden ser de éxito para Nacional Financiera aquí en la República y en el Estado de Tabasco. Las empresas que han solicitado este tipo de apoyos o de financiamiento a Nafin, ¿de qué sectores, de qué giros son las que más demandan estos créditos? Mira, para comentarte, el año pasado estuvimos, el 26% fue de servicio, el 34% del sector comercio y el sector industrial el 40%. Yo te puedo decir que lo que de las estadísticas que hemos sacado, lo que nos llama la atención es que el 60% de estos recursos fueron a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, las empresas, muchas de las constructoras que se nos han acercado, pues necesitan pagar rayas, sueldos, salarios. Entonces, el 60% de estos recursos que pilleron fueron a corto plazo, es decir, a menos de un año. También te puedo comentar que a mediano plazo, el 26% de estas fueron las que solicitaron, estamos hablando de uno a tres años, y de largo plazo que fueron las menores de un 14% a más de tres años. Pues bastante interesante con todo esto. Amin, 10 mil millones de pesos, ¿cómo es con respecto al año pasado? ¿Sí se logró colocar? No, el año pasado la meta que tuvimos fue de 8 mil 900 millones de pesos. Sí se cumplieron. Yo te puedo decir que fue un año difícil para las empresas, porque pues el cambio de administración sí nos pega. Deja de haber contratos, muchas empresas nada más le trabajan al gobierno, otras le trabajan a Pemex, les empiezan a quedar mal ellas, y no hay fuente de pago. Es una de las cosas de que te acercas a un banco y lo primero que te piden es información financiera. Y bueno, y ahí, de la información financiera, ¿cuál es tu fuente de pago? Pues no había, no habían contratos a veces, o los contratos estaban detenidos, o no estaban pagando, entonces por ahí se fueron descartando. Sin embargo, se cumplió con la meta y sí hubo financiamiento. Seguimos trabajando con el programa de cadenas productivas, tú sabes que esto ha sido un éxito en Nacional Financiera. Lo estuvimos realizando muy bien con Pemex y con las instituciones federales, con las tiendas departamentales grandes, las tiendas comerciales grandes, tienen el programa de cadenas productivas. Aquí en el Estado te puedo comentar que muchas de las empresas nos han solicitado pues que opere el programa de cadenas productivas con el gobierno del Estado. Hemos tenido dos reuniones ahí con el secretario de Finanzas, con Víctor Lamoy. Él nos comenta que nos esperemos tantito para que esto pueda jalar. Yo te digo de que lo que hemos comentado con él es un programa muy importante que si bien están empezando a pagar en tiempo y forma, pues muchas veces el constructor o el que está dando el servicio, el proveedor, necesita que le paguen de manera inmediata. Esto es lo que hace este programa. Tú puedes subir tus facturas el día de que entre tu orden de servicio para que te pueda pagar la dependencia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos impulsando esto. Con esto de la reforma energética, estamos sacando citas, acercándonos con estas tractoras que le llaman. Queremos participar con ellas en el programa de desarrollo de proveedores de cadenas productivas. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. El secretario nos ha apoyado muy fuertemente para poder entrar a estas y poder que estas empresas puedan darle el beneficio a sus proveedores de pagarles de inmediatamente. Ahí estamos. No hemos tenido mucho éxito, ahí te puedo decir, pero sin embargo, estamos tocando puertas. Yo creo que en el primer momento que se dé la primera cadena productiva con alguna de ellas, seguramente las demás vendrán en cascada porque creemos que es un programa muy importante.